El arco de Egghead actualmente sigue en su punto más alto, y esto se debe a que la retransmisión en la que Vegapunk está revelando información se sigue reproduciendo. En los capítulos anteriores el genio científico le reveló al mundo que el planeta acabaría hundiéndose por completo, y en esta oportunidad nos ha complementado esa revelación con las razones por las cuales eso ocurrirá, las cuales tienen nombre y apellido y son las Armas Ancestrales, que fueron usadas en el pasado durante la Gran Guerra Final entre el bando de Joy Boy y el del actualmente conocido como Gobierno Mundial. ¿Quieres saber de qué forma las Armas Ancestrales cambiaron el mundo de One Piece en el pasado? ¿Qué fue lo que ocasionó el inicio de la Gran Guerra del Siglo Vacío? ¿O qué demostraciones de poder hicieron los miembros del Gorosei en esta oportunidad? Entrate ya mismo de todo esto y más en este video donde analizaré el capítulo 1115 del manga de One Piece, así que sin darle más vueltas a esta intro, empecemos. Bien, como ya es costumbre, el capítulo de esta semana inicia con la mini historia de Yamato en la portada. Como ya muchos lectores del manga sabrán, actualmente se está desarrollando una pequeña aventura que la chica Oni tendrá recorriendo Wano con el fin de llevar la espada de Yasui a su tumba. Y en este capítulo nos tocó ver como cierto personaje femenino, el cual no mencionaré porque me da bastante asco, pero que su nombre empieza por H y digamos que promovió cierto pensamiento que perjudicó bastante a su país, pero en fin, ya saben de quién les hablo. Pues ese personaje estaba junto a Toko, la chica que comió una Smile, preparándole una comida a Yamato para que se la llevara en su viaje, la cual estaba muy contenta esperándola. Y bueno, la verdad es que más allá de la presencia de ese personaje de porquería, en esta oportunidad la portada sí que me decepcionó un poco, ya que realmente no nos muestra nada relevante. Y tomando en cuenta que el arco de Wano cerró dejando un montón de cosas por concluir, igual creo que lo oportuno sería que esta mini historia tenga la mayor cantidad de información posible. Pero bueno, esperemos que más adelante Oda no se deje ningún cabo suelto con esto, ya que es una oportunidad de oro para cerrar todo lo que dejó pendiente en dicho arco. ¡Oblígame perro! Pero ahora, ya entrando en materia, el capítulo inicia con más reacciones de los personajes de todo el mundo a las revelaciones que dio Vegapunk en el pasado. Recordemos que en el capítulo anterior cerró con la revelación de que Joy Boy tenía la misma fruta de Luffy y que este fue el primer pirata de la historia. Ante esto, Momo no Suke, desde Wano, comentó que ese personaje era muy similar a Luffy. Comentario al que Kinemon respondió preguntándole la razón por la que él conocía eso, dando a entender que Momo está atando cabos gracias a lo que está escuchando de la boca del viejo Punk y a lo que en su momento leyó al tener la bitácora de Oden en sus manos. Vamos, que básicamente Momo sabe cosas que nosotros de momento no conocemos y es por esa razón que comprendió que ambos personajes, es decir, Luffy y Joy Boy, tienen más aspectos parecidos que nosotros aún desconocemos. Este muchacho me llena de orgullo. Por otro lado, luego nos muestran a los piratas falsos de Kid, los cuales eran los mismos que en su momento se disfrazaron de los Mugiwara durante el salto temporal. Estos se encontraban presos y aunque realmente no dijeron nada relevante, el hecho de que hayan aparecido haciendo cosplay de la tripulación del Supernova nos da a entender que seguramente veremos al pelirrojo magnético nuevamente en el futuro, quizás en el arco de Elbaf, ya que justamente este fue derrotado en las costas de ese lugar. Así que esto, además de ser una pequeña burla a los piratas de Kid, también es un guiño de Oda para que los fans del personaje recobren las esperanzas. Usted no aprende, ¿verdad? Mucho más adelante en el capítulo también vimos a Carrot reaccionar al mensaje, quien se encontraba en Sou. Recordemos que tras la victoria en Onigashima, tanto Inuarashi como Nekomamushi le nombraron duquesa de ese lugar. Y debido a que no le volvimos a ver tras esto, muchos fans del personaje tenían las esperanzas de que se reintegrara a la banda, ya que en su momento fue muy popular como futura nakama. Sin embargo, todo esto se descarta tras verla ocupar el puesto de duquesa en Sou, ya que con esto Oda nos dice que aceptó su nueva ocupación, por lo que como posible nakama queda... descartada, ya que al ser una duquesa no puede permitirse irse de viaje por el mundo ausentándose de su territorio. ¡Noooo! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! Pero bueno, la última reacción importante que vimos fue la de Foxy, la cual es tan importante y trascendental como su arco en sí mismo, es decir... nada. Sí, así como lo escuchan, no aportó absolutamente nada a la reacción de Foxy, simplemente está ahí por estar, ya saben, como su arco. Y bueno, a pesar de que hubieron otro montón de reacciones, la verdad es que no las considero relevantes, gente, así que ni me molestaré en mencionarlas. Muy bien. Bueno. Bueno, volvemos. Dale. Y bueno, ya que nos quitamos esas interrupciones del lado, las cuales, cabe resaltar, se iban mostrando a lo largo del mensaje de Vegapunk, por lo que no estorbaban realmente en el capítulo, pero sí para poder hacer el análisis del mismo, ahora pasemos a hablar de la retransmisión en sí misma. Verán, Vegapunk abre este capítulo comentándonos un poco de contexto de esa gran guerra que hubo hace más de 800 años. Y es que resulta que, según la visión del propio científico, en ese conflicto no habían ni buenos ni malos. Como ya sabemos, en dicha guerra participaron los bandos del Joy Boy y su grupo, y también, por otro lado, la gran alianza entre 20 grandes reinos que se unieron para oponérseles. Y esto es interesante, ya que le da más sentido a que el reino de Arabasta, que recordemos que desde siempre ha sido gobernado por la familia de Nefertari, estuviera en el bando contrario al del Joy Boy, y que posterior a la derrota del gran reino se volteara a Nefertari de Lili y permitiera que los Ponyglyphs se dispersaran por todo el mundo, tal cual como le comentó Imu. Todo esto da pie a que se generen muchas teorías, siendo una que me gusta particularmente la de que Imu, que sabemos que fue el gobernante del reino de los Nerona, tergiversara la situación y convenciera a los otros 19 gobernantes de unírsele para confrontar al gran reino, teniendo como objetivo secreto el gobernar completamente el mundo desde las sombras, algo que, con la existencia de ese gran reino y también con el Joy Boy en activo, no hubiera sido posible. Sumado a esto, la razón por la que creo que el conflicto dio inicio fue por una gran revolución energética que se dio gracias a los avances tecnológicos del gran reino. Esto lo digo porque Vegapunk ha hecho mucho énfasis en que esos avances son superiores incluso a los que existen hoy día en ese mundo, y porque también en un capítulo puntual el científico comentó que había una fuente de energía presente en todo el mundo, con la que de hecho funciona el robot ancestral, y que él quería redescubrir para solucionar los problemas energéticos que tantos conflictos bélicos han producido en su mundo. Si Vegapunk se estaba refiriendo a esa energía que descubrieron los del gran reino, es muy probable que la misma haya sido la razón por la que dio inicio la guerra del siglo vacío, puesto que un cambio tan abrupto al incorporar una fuente de energía tan beneficiosa podría modificar incluso el status quo, y esto obviamente no sería conveniente para quienes estuvieran en el poder, pero bueno. Luego de esto Vegapunk comentó que el bando del Joy Boy era extremadamente poderoso, cosa que justifica que se tuvieran que aliar 20 reinos para poder combatirle, pero que cuando derrotaron al Joy Boy, el siglo vacío como tal se acabó, dándonos a entender que ese personaje era indispensable para su bando. Con esto también nos deja una viñeta en donde se nos muestra la silueta de ese personaje, la cual es idéntica a la de Luffy con su quinta marcha activa, revelándonos así que Joy Boy también fue capaz de despertar la fruta, aunque bueno, esto ya lo podíamos intuir, puesto que en el momento en el que Luffy lo hizo, Zunisha, quien conoció a ese personaje en el pasado, lo reconoció como tal. Y lo mismo ocurrió con el robot ancestral, así que bueno, digamos que esto último es una confirmación más que una revelación de algo, pero igual no deja de ser beneficioso que se nos muestre. Yo no lo sabía, pero ahora me alegra saberlo. Pero para darnos un pequeño break de toda esta información, creo que es oportuno mencionar otras cositas interesantes que ocurrieron en el capítulo, que igual no tienen tanto que ver con las revelaciones, pero que también fueron relevantes. Siendo la primera de estas cosas, la llamada entre Stussy y Edison. Ahí el satélite le comentó a la rubia que ya no era necesario que se quedara en la isla para controlar la barrera que impedía el acceso, y que mejor se fuera junto a los Mugiwara para que lograra escapar con vida. Sin embargo, la ex agente del gobierno le respondió con el problema existencial que tenía en ese momento, ya que su único motivo para vivir era proteger a Vegapunk. Y ahora que había estirado la pata no tenía razones para seguir viviendo, dejándonos este conflicto abierto con Kaku observando atentamente la situación, ya que él estaba en la misma sala que ella. Y ante esto, yo solo les puedo decir que igual Oda se está poniendo bastante dramático con esta vaina, cosa que estaría buena si se estuviera construyendo un final trágico en donde Stussy acabe mal, o si Vegapunk realmente se mantenga con la pata estirada más adelante. Pero como estamos en One Piece y aquí tampoco es que los arcos acostumbren a tener finales trágicos, me parece que ir construyendo el dramatismo con esto es contraproducente. Más que nada porque empeoraría una posible situación futura en donde Vegapunk acabe manteniéndose con vida, cosa que es completamente probable. No se preocupen, en esta historia nadie muere, solo se hacen rasguños y raspones. Pero bueno, por otro lado también vimos brevemente a Zoro y a Jinbe, que ya estaban por llegar al punto de reunión con el resto del grupo que se encontraba en la parte superior de la isla. Y verán, resulta que el espadachín estaba siendo cargado por el Gyojin, cosa que es un indicativo de que acabó bastante exhausto tras derrotar a Robluchi. Y esto como ya les he dicho antes en otros videos, es una cuestión que empeora muchísimo al personaje de Zoro, ya que no había necesidad de llegar hasta ese punto, puesto que desde el vamos tenía la capacidad de acabar ese enfrentamiento de forma más eficiente. Y esto contradice lo que él mismo le dijo en el pasado a Luffy respecto a tomarse en serio los enfrentamientos del nuevo mundo. Pero bueno, Oda nuevamente dejando mucho que desear en cuanto a la escritura de Zoro respecta, nada nuevo la verdad. Más adelante también veríamos a Nus Juro luchar contra el grupo de Bonnie y Frankie, y aquí demostró su poder ofensivo al cortar sin mucho esfuerzo toda la parte superior de la isla, liberando así a los Seraphins y a los agentes del Cypher Polk que habían sido raptados por York en el pasado. Esto complicará mucho más las cosas de ahora en adelante, ya que recordemos que aparentemente los viejos del Gorosei están en el eslabón más alto de la cadena de mando de los Chocobucais, y debido a que los mismos son extremadamente poderosos, es probable que supongan un problema muy grande si vuelven a actuar en contra del conjunto protagónico. Ahora, de momento no sé si Bonnie tendrá el control total de ellos también, pero como la Supernova actualmente se encuentra en el punto de partida norte de la isla, podría decirse que está bien complicado que logre ordenarles algo si es que está por encima de los viejos en la cadena de mando. Aunque bueno, ahora que lo pienso pudo gritarle a todos los pacifistas, entonces da un poco igual realmente. Si quisiera, podría gritarles a todos los serafins y haría que se voltearan. Así que, ya, en fin. No me quemes. Por favor. Volviendo a Nasujuro, se ha generado el debate de si realmente el corte que hizo ha sido el más masivo visto hasta ahora, comparándole con los que vimos que hizo Mihocken Marineford, donde cortó sin mucho esfuerzo los icebergs que estaban de fondo. Y bueno, la verdad es que este es un debate que genera que el fandom empiece a dudar entre cuál de esos dos espadachines es el más poderoso, cosa que me parece precipitada a este punto de la historia, puesto que de momento no le hemos visto a ninguno de los dos mostrar su máximo potencial. Los cortes que hicieron fueron cortes simples, que si bien es cierto que sirven para demostrarnos que están por encima de todos los otros espadachines vistos hasta ahora, realmente nos sirven para determinar cuál de los dos es el más poderoso, ya que además de que los hicieron sin mucho esfuerzo, estaban cortando cosas completamente distintas también. Porque no es lo mismo cortar un iceberg que cortar una isla hecha de nubes. Matemáticas hijo, con eso alejarás pero los números no mienten. Pero bueno, por otro lado Venus también demostró un poco de su poder al derribar con Haki del Conquistador a los Denden Mushi que tenían alrededor. Y esto, por muy estúpido que parezca, es una confirmación bastante oportuna, y no porque se demuestre que Venus es más poderoso que los Denden Mushi, sino porque nos demuestra indirectamente que todos los miembros del Gorosei tienen Haki del Conquistador, y saben usarlo bastante bien, confirmándose que no son buenos combatientes solamente por sus habilidades de transformarse en monstruos. Y esto empeora en retrospectiva a la situación que ya les he comentado en varias oportunidades de Sabo escapándose de Mary Joyce, puesto que ahora resulta que Venus tiene un Haki del Conquistador turbopotente y no lo usó en ese momento. Y por su parte Nasujuru es capaz de cortar una isla entera, pero no es capaz de hacerle daño ni a Bonnie ni a Frankie, vamos, o sea, cositas del Gorosei. Y bueno, ahora que ya hemos comentado estos pequeños puntos, toca retomar con la retransmisión de Vegapunk. Lo siguiente que comentó el viejo cabeza de manzana fue el tema referente a lo de que el mundo eventualmente se inundará, y es que resulta que el científico llegó a esa conclusión, en parte gracias a haber investigado la climatología, la geología, el ambiente y la atmósfera. Con esto el anciano desarrolló la teoría de que no es que el mundo se vaya a inundar en el futuro, sino que lo ha venido haciendo desde el siglo vacío prácticamente. Y es que resulta que el mundo de One Piece, tal como lo conocemos a día de hoy, es totalmente distinto a como lo fue antes de ese periodo de tiempo que el gobierno quiere ocultar, porque lo que ahora son pequeños reinos ubicados en islas separadas por un gran mar, antes eran continentes enteros que, tras un acontecimiento que les comentaré más adelante, quedaron mayoritariamente sumergidos, bajo 200 metros de agua. Es por esta razón que las islas que vemos a día de hoy, en su momento fueron los puntos más altos de los continentes que actualmente están bajo el agua. Y esto es una información extremadamente potente, ya que además de dar mucho para teorizar, también nos revela que la situación en el mundo ha cambiado drásticamente, puesto que antes habían muchos más territorios disponibles, y por consecuencia, muchísima más gente habitándolos. Pero bueno, quizás hayan notado que eventualmente dejé de tomar esa hipótesis del viejo pan como una posibilidad de asumir que era una realidad. Y esto es porque él mismo también nos comentó que confirmó lo que creía que era cierto justo en los días en los que grabó dicha retransmisión. Y es que resulta que el aumento del nivel del mar no se está dando de forma progresiva, sino que más bien se da de a golpes. Y esto es porque lo ocasiona una situación específica, la cual es el uso de las armas ancestrales. Y verán, aquí indirectamente Vegapunk nos está revelando dos cosas. La primera es que lo que utilizó Imu para destruir Lulúcia es un arma ancestral. Y lo segundo es que esta es la culpable de que las mareas en el mundo hayan subido luego de generar el hueco enorme donde anteriormente se encontraba el reino que destruyó. Y esto, señoras y señores, es una tremenda revelación, ya que con esto se explica que tanto esa arma, como seguramente las otras también, son las responsables del hundimiento del mundo. Y a su vez cierra el capítulo comentando también que el conflicto del siglo vacío aún no ha terminado, dándonos a entender que la razón por la que el mundo acabará sumergido será porque eventualmente dichas armas volverán a ser usadas en una gran guerra que pondrá fin a esta historia. Cerrando así el capítulo con Imu reaccionando atentamente a las palabras del científico. Y bueno, la verdad es que este fue un capitulazo, gente. Entre tantas confirmaciones necesarias y revelaciones, Oda me ha dejado completamente satisfecho. Si bien es cierto que existen pequeñas cositas como lo de Stussy o lo de Zoro que no me gustan del todo, son más situaciones que no son culpa del capítulo en sí mismo, sino más bien de las pésimas formas en las que se han trabajado a lo largo del arco. Sin embargo, esto no opaca el resto de aportaciones positivas del capítulo, ya que las revelaciones del siglo vacío estuvieron muy buenas, y a mí personalmente me dejaron con ganas de que continúe esta retransmisión. Sé que a los usuarios habituales del canal les extrañará lo que les voy a comentar, pero ahora sí que no quiero que salgamos de Egghead, porque mientras más se alargue esta retransmisión, más información interesante soltará el viejo pendejo, que ahora sí que se está redimiendo de toda la venta de humo que se montó a lo largo del arco. Pero bueno, ¿a ustedes qué les pareció el capítulo? Déjenmelo en la caja de comentarios. Yo por mi parte les estaré dejando por aquí más de mi contenido. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos... en el siguiente video.